¡Cállate, ay! Bueno, yo tengo 17 años de carrera artística dentro del ambiente del género de folclor definitivamente con muchas fusiones ahora, últimamente porque hemos innovado la primera guitarra dentro de lo que es nuestro marco musical ¡Cállate! Yo quiero agradecer definitivamente al público peruano porque nos ha, en estos dos últimos años, quizás hemos vuelto con esa misma fuerza con la que iniciamos hace 17 años y yo creo que ahora hemos tenido la suerte de viajar con esta producción ahora estamos aquí también en España y definitivamente con esas ganas de poder entregar todas las canciones que grabamos desde el inicio hasta la actualidad tenemos muchos, muchos temas cerca de 15 producciones musicales ¡Cállate! seráSD, Âsta! ¡Cállate! 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 Yo en primer lugar siempre le cuento a Dios en todo lo que hago en la vida. Yo no sé lo que pueda pasar mañana, yo no sé lo que pueda pasar mañana, pero todo lo que yo me estoy proyectando en el trabajo artístico y en mi vida personal, siempre digo, no, bueno, si en algún momento yo dejara la música o si en algún momento Dios quisiera, sería porque ya no tuviera voz o por algo, ¿no? Bueno, en estos últimos tiempos lo que yo he notado definitivamente es que como que el peruano esté un poquito arroto. Por ejemplo, yo soy norteño y solamente voy a lo norteño, yo soy sureño, solamente mi música es sureño. Ahora estamos aquí con toda la colonia peruana, pero yo creo que el sueño de toda artista siempre es ser escuchada a través de las canciones. En esta última producción definitivamente seguimos imponiendo lo que es la primera guitarra, la fusión de este instrumento que va dentro de nuestra ocupación. Hay temas inéditos, hay temas que creo que un poquito me he salido de lo que siempre acostumbraba a ser, siempre caracterizaba a Anita ser muy sentimental, muy romántica, y un poquito que me he ido, he salido de ahí, ¿no? Y vamos a ver, pues, qué pasa, porque en la anterior producción el tema que rompió, podríamos decir, en todas las radios de nuestro género fue el tema chocosina. Creo que también rompimos un poquito lo que siempre solíamos hacerlo. ¡Gracias! 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 Cuando yo estaba en el Perú, definitivamente siempre nos escribían de acá mucha gente que conocía mi música, que se vino, tal vez traiendo un disco de Anita Santibáñez. Y yo creo que con la gente que me ha atraído a través de los discos y que me recuerda hacer un reencuentro, definitivamente la motivación son ustedes. Hemos estado en Italia y me ha ido muy bien, puedo decirlo así, porque la gente como que reconocía las canciones. Me dicen, Anita, quiero que me cantes el tema Madre Soltera, el tema Estrellita. ¡Oh, sí, escucho mi música! ¡Qué bueno! Y hay gente que también, quizás que está tantos años o también que quizás recién no conoce mucho de Anita, definitivamente ya se enganchan con lo que es, con el chocos celebrantes de nosotros. Entregar todo lo mejor de nosotros. Bueno, me siento muy contenta después de haber estado con el público maravilloso peruano que acudió a este evento, que realizó en este lugar donde prácticamente hemos brindado todo lo mejor de nosotros. Yo creo que el público ha respondido bastante bien y eso me alegra muchísimo. Como artista me llevo la satisfacción más grande de haber recibido los aplausos y el cariño de toda la gente peruana de diferentes partes de Perú y que hoy nos ha acompañado en este bonito recinto donde recibe a toda la familia peruana. Hola amigos, te saluda tu amiga Anita Santibáñez. Les quiero aprovechar en esta oportunidad para saludar cariñosamente a mis amigos de la revista Ocio Latino que está de aniversario. Mil felicidades a esta revista de todos los latinos.